¿Cómo andas ahora cierto? Si, si ahora... Bien, bien, me estoy yendo Me estoy yendo para San Juan No, si vuelo Ahora tengo un vuelo charter Tengo un vuelo privado Tengo a las 4 o a las 5 mil Vuelo charter Si, si, creo que estoy libre Un día, un día tengo Un día, un día tengo El empresario Marte o Miguel Álvarez, si Mandame, si, si, mandame Dale En Way Out, dale Un abrazo, gracias Chau, chau Chau, chau ¿Eh? Chau, chau Vamos a charlar contenido Un blogcito ahí ¿Esto es un blog? ¿Esto es un blog? Mi joya, me arranque mandándole a la concha de la hora En este momento nos dirigimos A Aropark No No, es 6 ¿Dijiste a Aropark? No, es 6 ¿Cómo es eso? No, yo tengo bondi y ves a ese amigo ¿En serio? Literal, si quieren saber Una persona más rápida que yo para hacer cosas No, no sos vos ¿Querés saber cuántas cosas hice en 25 minutos? Desde que llegué hasta que nos fuimos No, fueron 25 minutos Fueron 25 minutos Fueron 25 minutos No, era el cuarenta Era el cuarenta y dos Y yo subí a bañarme Entré, me saqué la ropa Agarré la ropa que me iba a poner Guardé ropa en el bolso Guardé la ropa que me había sacado Puse la ropa Me bañé Me cuqué ¿Cuándo fue lo de la paja? ¿De la paja? En el barrio que dijiste En la ducha Antes de entrar a bañarme Y después me saludaste a mí Bueno, nada, ahora nos dirigimos a Seiza Y una vez llegado de Seiza Nos tomamos un vuelo ¿Eh? ¿Vuelo cómo? Un vuelo short ¿Te puedo tirar un dato? Es mucho más probable que se caigan los aviones de este tipo Que los comerciales Y el vuelo short nos dirigimos a la provincia de San Juan Vamos a realizar la previa mañana ¿Cuántas? Cantidad de habitantes 4.363.000 Te fuiste un poquito de... Bien, bueno ¿Superficie? Superficie a nivel del mar Tiene 6.6 Cuenta por diámetro de ancho 2 por 20 ¿Principal exportación de la provincia de San Juan? ¿Principal exportación de la provincia de San Juan? El vino No, esa es de Mendoza No, carburadores de fórfago Ese dato es mentira ¿Cómo va a ser? Bueno Y en la provincia de San Juan Mañana vamos a realizar lo que es la previa Del partido Racing vs Colón La final de la Copa de la Liga La previa la realizamos por TNT Sport Art En Twitch Agradecemos a la gente de Mendoza Sport Y ese partido ahí nos viene Un vuelo Ahí una estadía Un hotelcito Que si no es 5 estrellas Ni toco la puerta Ya les aviso Bueno papá Ya está Tenemos ahí los tickets Del vuelo Charter En este vio estético Pero por favor Pero ¿Dónde jugamos? ¿Dónde jugamos nosotros? Y nada Hoy a la noche Unos vinito Hoy vinito Hoy vinito Partido a la selección Rompemos algún té Arbolete Arbolete Le quema el viñedo a alguien Gastarle 50 lucas en un día TNT TNT Hoy te fundí papá Con frigobar Bajamos Don Perignon Dos botellas Don Perignon Nos bañamos así con el mom Mientras tenemos sexo desenfrenado Miramos dos o tres alfombras Nada loco Si hay gente por San Juan Que tenga nota de flores Nada Voy a charlar le voy a mostrar el vuelo Charter Salimos en 20 minutos No me voy a tomar una coca Estoy cagado de sed Nada bro Y después Vamos volvear allá en San Juan Las montañas y los cerros Y vamos a estar Vamos a estar Vamos también a Estar presentes En el pabellón número 5 De la cárcel de San Juan Vamos a hacer un show privado ahí Eso Lo que dijo él Vine en Franchella boludo Al hotel hoy anoche Como con nosotros Bueno estamos por subir al avión Acá va la gente de TNT Romario Romario Mira el tren de esa caja Una bomba Claro que es el cielo de Mendoza boludo Lo que era para hacer Este creo que es uno de los blogs Viste cuando dice el blog de Guacha que es que que hacemos nosotros acá Este es el verdadero que hacemos nosotros acá Estamos en orión con la torre El licho es fuerte La gente de este no te No te No te cerras Marcelo Benedetto Sí, sí la gente Néstor Pitana Néstor Quilla Nada Yo voy a dormir pero piqué en tanilla para hincharle la bola al mambo nada más Sí, para hincharle la bola al mambo nada más Sí, para hincharle la bola al mambo nada más Y cuando iba a cambiarme de hacienda me tiraron la mochila de hacienda y me cae Bueno, nada Muy contento Muy contento de lo que vamos a hacer ¿Qué pasa? Que es fundir un hotel en un día Pará, tirate un break No, no Tirate un break, esto va a salir después No, no porque después dicen Y si no sale lo dictamos Pará, vamos a hacer esto Amigo, te lo digo acá Colón 1-0 Colón 2-1 Uno del publicita Rodríguez Y el otro de penal se lo deja patear A patear a Fede Domínguez Al técnico Listo Ahora el editor No sé quién va a ver este Si Raimo o Ronbey Vas a editar todo lo que pasó Esto tampoco lo vas a poner Y nos vas a hacer quedar como 1-0 Espero que hayamos pegado uno de los 4 Amigo, te lo digo acá Campeón Racing 2-0 Campeón Racing 2-1 Y el último resultado del tiro Gana Racing por penales Último resultado Empatan 0-0 Durante todo el partido Penales Héroe Arias Para mí van a colar 2-1 Y este lo digo a 100% serio A eso no lo pongas Mirá boludo las montañas Que loco man De streamear en un 2x2 A colarnos en un avión lleno de periodistas ¿Eh? ¿Quién te la cuenta? A falsificar el pasaje Para colarnos en un avión De la liga de fútbol argentino Y encima con eso Y encima que estamos llevando Un montón de narcóticos adentro de las balizas No soy el imbécil amigo No estoy diciendo al avión No para de decir No sé Que esto va a fallar Se va a caer a los gritos Subió al avión Fui la gigante diciendo Pequeate uno de oxígeno Agarrate uno de oxígeno Porque lo vamos a necesitar No se dispara A los gritos El imbécil amigo Había uno que seguramente Tiene miedo a volar Y miró con cara abierto Si, si, si Alguna cara abierta ¿Qué pasa con esto? Si volases de cabina Puerta cerrada Todo el estado No El despedir no puedo fijar No No ¿Y por qué me distrae? Me distraen las piezas Amigo Se acaba de cargar la turbina Vamos a iniciar el vuelo 19.90 Con destino de la ciudad de San Juan A bordo de nuestro Prader 190 A pedido de Marcelo de dentro Vamos a cambiar el piloto Durante la mitad del vuelo Y va a aterrizarlo él La parte más difícil No me vas a pillar en esa Si, loco Bueno Una de esas patas MILF M-I-L-F Estaba parada El crimen nazi Está todo tuyo No Si Está amigo No paré de meter la pata De que llega a tu casa Ahorita me dice Ay, la concha está vieja Está vieja No Te digo todas las medidas de seguridad Te las voy a resumir en una Todos los chalecos salvavidas Se encuentran debajo del asiento Sáquelo Pruébelo Y hábralo Segundo No se ponga el cinturón de seguridad Hasta que no estemos en el aire El asiento reclinado todo hacia atrás Hasta que toca la rodilla del que está atrás Y en caso de emergencia Todas las puertas están soldadas Ah, acá puedes cargar la seguridad Sí No fumes Es para... En realidad acá es para conectar un shuttle Y manejar el avión Conés un USB No, macho Llévatelo de ahí, llévatelo Bueno, ahora de partir de este momento Vamos a empezar a visualizar Lo que sería un despegue en cámara angular Cuidado Cuidado Uy Qué sensación Uy Quien se ha olvidado ¿Qué pasa? ¿Vamos? Eso 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 Es una tupina fallada ¿Ves? 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 ¿Listo? ¿Listo? ¿Uno? Uhhh En las bolas Ok No apagás Bueno, básicamente Bajamos por el video Bajamos por... No, no paro un segundo con el vlog No voy a poner acá Pero lo que pasó es decir Que hay que contarlo Hay que contarlo Pero eh Este vlog No tiene No ha parado nunca Puede durar 24 horas este vlog O sea que... Este vlog A Youtube no va a entrar el archivo Escuchá Salimos de la habitación Y bueno, vamos a comer Ahora ya estamos en hora Terminamos de charlar con Ricky Alvarez No, eso fue increíble Tocamos el ascensor Vamos a abrir una puerta así Bajamos Pum Vamos para la izquierda El pollo viñuelo La torre Nos mira entonces Estamos así Y digo ¿No es este el restaurante? Eh... No, no No sé qué Yo me quedo para atrás ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos el productor? No sé No sé Me van a pegar A pina acá Me decía No, ahí ahí Fijate ahí adentro Abrimos las puertas No sé si le gustaba el golpe No sé si le gustaba el golpe Pero era así Era otro programa El pollo nos miró como Onda ¿Quién es? Y el tipo No sé si le gustaba el tiempo Estaba haciendo un programa solo Como una camiseta No sé si la camiseta Y como este es un bloque No para Seguimos Y seguimos Haciendo Generando contenido me saca a la calle me va a filmar durmiendo seguramente vinimos al hotel donde están parando los jugadores de Racing a hacerle una visita a nuestro querido amigo Copetti a nuestro amigo Chila a nuestro amigo Chila que Copetti nos vacunó pero bueno, sin rencores vinimos a desearle la suerte de mañana tipo querido que nos va a invitar al casamiento no saqué foto, no blogue ahí porque bueno, después te tratan de mufa y porque yo me la paso laburando y para eso viní papá no, no puedo creer, no estaba creer ¿Puya? ¿Y esto sabre de virgo? ¿Cuánto va a durar el blog? ¿Cuánto puede durar un blog? Amigo, bueno, esta es la pieza, no voy a mostrar la pieza camita, esta es la mía ya la piqué al lado de la ventanita ahora me voy a abrir de par en par totalmente desnudo mañana, mañana, acá tenemos un espejito a ver, la vista gorda amo mi pelo, bro ¿Hacemos la vista gorda, papá? ¿Puede ser? ¿Borda con esto? ¡Puede ser! ¿Qué le pasa? ¿Eres obvio en ese? ¿Uy, ah? ¿Ese es el bolisco? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué les voy a cagar, eh? ¡Este es el momo en el ojo en esa parte! ¡No, no! ¡Abre todo el blog de mierda! ¿Qué vas a hacer, boludo? ¡Vaya cagar, concha, normal! ¿Y no te pongo a mirar? ¡Ay, boludo! Bueno, nada, se termina el día Bueno, mañana grabo en el estadio Vamos a la playa de la cabina Muy piola Muy amable, muy calia a la gente de Tandesport Y nada, estamos acá Está el pollo de viñol Está Benedetto Está la Torre Gustavo López Yo estaba sentado en el comedor así Me anotó un amigo Hola Pero si me despierto Estoy totalmente desnudo Bueno, el día procede Que me tengo que levantar A la una O sea, ahora En este momento El momo está teniendo una nota Con un canal local de acá de San Juan A las dos Tenemos una otra nota Nada, boludo Este es el quilombo Que dejamos anoche Voy a entrar al baño A lavarme los dientes Pero ¡Ah! Momos y yunja Ah ¿Qué haces, boludo? Me olvide que estás acá Bueno, papá Listo Ya me dañé Ya me dañé los dientes La verdad es que nunca estuve En una situación de esta Así que no sabía cómo vestirme Así que dije Bueno, voy a vestir Como a mí se me canta el horta Chonisito a día Chombita a día Pantaloncita Bueno, zapatillas a Nike Pero conviene por lo menos Con los colores que tengo puesto Y le va a llorar a esa campera De Quina de Congol Momó Ahora bajamos a comer A las dos tenemos una nota Y después nos vamos para el estadio Y allá Les sigo mostrando ¿Y por qué acá se labura, mi negro? Acá se... ¿Qué te pediste para comer? Cuéntame Unos tallarines con boloniesa Tallarines con boloniesa No me quiero manchar buzo Porque no igual tengo ¿Son como los de la nora de Italia? Ni cerca Paquete, Terrabuzzi Y acá el amigo Seba Nuestro querido amigo Seba Sí, lo volvimos loco Y lo volvimos loco Tallarines con... Salsa mixta Salsa mixta Lo mismo que es radio con salsa mixta Bueno, los que saben Con salsa mixta El resto de los boludos Comen boloniesa Che, pero qué lina está La ciudad Qué pesado que está con alguno Papá Gracias Papá Vamos a poner la previa de la final De la Copa de la Liga Entre Racing y Colón Con mi de acá Mi compañero Y conductor general De toda esta locura Jerónimo Y Navidez Fuerte el aplauso Y víctima del bloque Bueno, arranca la travesía Acabamos de llegar al estadio ¿El nombre del estadio ya? San Juan del Bicentenario San Juan del Bicentenario Así que nada, papá Muy contento de esto amigo Nunca en mi día pensé Llegar a algo de esto Nunca miré si me hubiese cruzado En una de estas Pero gracias a la gente de TNT Porque confió en nosotros Y nos trajo hasta acá Sobre todo gracias a Seba Que confió en nosotros A muerte Y se juega todo por nosotros Y nos trajeron hasta acá Junto con Leán Y toda la gente de TNT Así que bueno Vamos a ver que sale Ya estamos entrando al estadio Mira lo que es Un poquito de público Hay diligencia seguramente En el momento la gente de acá Está preparando todo para Para la final de hoy Entra ahí Ahora sí, Nicolón Te voy a poner un video yo ¿Qué? ¿Qué? Ah, era seco mirando un video No sé Haceme una pose ahí Un tipo Bueno ¿Qué hace? Lo más lindo de este viaje Fue que lo volví loco Al poco lo volví loco Ahora sí Ya nos encontramos en la cabina Con mi compañero Estamos acá En un ratito Nomás Vamos a arrancar la previa Periodismo profesional Verso Colón Vamos a echar las bolas Vamos a ver con quién podemos charlar A quién podemos molestar Hay algún amiguito ahí abajo ¿A dónde me puedo meter? Ahí abajo Está un amigo de la casa Amigo de Ibai sobre todo Yo pensé que nos iban a cagar más a peor Porque la aposta Lo que hicimos Somos nuevos en esto Y no sé Pero la verdad Pasó bastante Sí, sí Podríamos haber hecho más cagadas La verdad Pasó bastante desapercibido O sea que maduramos Maduramos un poco No, 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 no No sé No, boludo No sé ¿Qué hora sale Messi, boludo? El campo de juego A reconocer Porque esto es parte del vlog Porque Todos los que están en el chat Los que quieran poner Hola, YouTube Van a salir en el vlog Que se va a subir Seguramente mañana pasado Estamos acá Vamos a ir a la cabina De TNESPORT Amigos Con todos los chiches Y ahí, ahí está Ahí les muestro Lo que es la cirugiada Los que quieran ver Cómo salió Cómo fue nuestro setup Lo van a ver Lo van a ver en el vlog En el vlog No, mi manita con la cinta No tiene ningún tipo de Basta, basta ¿Qué decís con eso? Seguimos Con el vlog Estamos acá Preséntate Preséntate para la gente ¿Cómo les va? Yo soy Jillo Agarro el teléfono De TNESPORT Y me sumé a este Maxi Kiosko Me gusta Me gusta Y está mal de la cabeza Me gusta No, está mal de la cabeza Me gusta Este es un vlog Bueno, este es el vlog Es el peor vlog de la historia No, este es el peor vlog Es el vlog más sufrido De la historia Todos los que participan De este vlog Soy yo O sea, yo participo El 90% del vlog Estoy participando Entonces Saludamos a la gente del vlog Saludamos a la gente del vlog Estoy caminando Hola, la gente del vlog Sí, mis redes Otra vez López Juaco En Instagram El canal de Juaco Sígueme Buya Sígueme Buya Sígueme Buya Vamos a hacer euforia Vamos a hacer Eso es una barba Vamos a hacer una barba Vamos a hacer una barba Deja Me olvidé de algo ¿Qué te olvidaste? Porque... No, no, acá Para, pajín, pajín Métame una foto Para Vení, vení, vení Vení, vení Vení, brudo Están locos Soy las estrellas ¿Lo podés contar por el vlog? Lo bajó a Sigali Lo bajó a Sigali Que no estaba jugando en la línea de 4 Uy, estamos con el vlog todavía Vamos a hacer un poquito más Con un poco Yo tengo que grabar contenido Vos te tengo que llegar Millón de suscriptores O vos te pensás que es así Nomás Soprame hacer botella Ah, vamos a jugar Ah, está La tabla partida Nada más, no Boludo, yo tengo que laburar Hermano Está bien Jugo Messi Jugo en esta Jugás al FIFA Jugás con esta Dice a mí en el chat Mensaje del chat Para la gente Seguimos con el vlog Ya casi ¡Para, para, para! Cambio en el Racing Club De Avellaneda Entra con la 29 Aníbal Ismael Moreno Sale con la 20 Darío Zitanich Informó La voz De Radio Che, papá Estamos en la cabina No sé, complicado Mirá para arriba Te voy a estar saludando A ver Estamos en el celular a la madre Fíjale Qué cagada que no lo podamos filmar Y jugó al tiraje Te vio, cojero No, pero te caes a pedaz No vio, chagado No nos vio Te caes a pedaz No vio, boludo Levantó la cabeza No, te salió así No te vio, te voy a pegar Bueno, seguimos con el load Vamos a ver acá La gente de Racing Vamos a ver la gente de Colón Fetejando Salido campeón Colón 3 a 0 Un superior Mucha tristeza Por Copé Por el Chila Por los amigos de la casa Pero bueno Colón fue superior Y fue merecido Ahora estamos cerrando La transmisión Con Internet Sport Acá en la cancha Y nada, guacho Una locura Una locura esto Bueno Felicitaciones para toda la gente De Santa Fe Para toda la gente de Colón Felicitaciones Para la gente De Twitter Un saludo Están haciendo bien ahí Bueno, acá en Mura Que nos relaté todo el partido Mura, Mura Fuiste Mura, Mura Que salían campeón Ustedes nos daban la camiseta No salió, boludo Está muy lindo el final Muy lindo lo que vimos acá Con el Momo La verdad Unas palabras para la gente De YouTube Ahora hablando en serio Con todo lo que me rompió Las bolas con el vlog Esperamos hacer algo Que les guste Que les divierta Hicimos algo histórico Y bueno Acá está El resultado Fue que salió campeón Colón Pero bueno Estamos haciendo historia Queríamos compartirlo con ustedes Y ustedes vieron todo Todo De puerta para adentro Vieron todo Así que nos Me alegra verlo compartido Con vos, amigo Gracias, amigo Le dirigimos hacia el vestuario Y acá Un gran amigo Decime ¿Quién te salvó El canal de YouTube? Me salvaste vos 350.000 visitas La ropa Un tipazo Saludamos acá a la gente Pasamos un vistuario Le dieron un helado, boludo No, yo quiero Yo quiero gracia El secretario de Colón No, este señor Este, secretario de Colón Es un maestro, hermano Tiene la llave del país Siente dar un helado, boludo Tiene la llave del país Estamos acá Escuchás ¿En 6 horas del campeonato? Nada, contento Le hicimos historia Este es un vlog insoportable Este es un vlog Es un vlog de YouTube Es un vlog de 40 horas Tiene absolutamente Que dormimos Hasta que nos acostamos Nosotros es la primera vez De hacer algo de esto Muy contento de estar acá Un gusto con la cerro La verdad Contento La verdad que recontento Junto con Piero Sos el precio invitado a la esquina Que es nuestra casa de stream Para venir como una salita Y dejó un truco ¿No se entreban acá? Sí, bueno Tengo que ir a Uruguay Porque soy uruguayo Y tengo que ver a mis hijos Que hace como 6 meses Que no lo veo Excelente Pero Listo Otro más para el truco ¿Tuviste la posibilidad De estar en Paraguay Y al final que hicieron No, no Me la perdí Me la perdí Me la perdí Pero bueno ¿A quién no le hubiera gustado? ¿Desde chico naciste O te hiciste de Colombia? No, no Me hice Me hice Yo soy de la provincia de Buenos Aires Y La voz es el delimuente De la hostia Te grabé todo Eso es un ladrón Eso no puede salir Eso sale en YouTube Eso no puede salir Bueno, amigos No, no No, amigo ¿Me podés prometer Fecha final del vlog? O sea ¿Cuándo termina el vlog? Acá Termina ¿Estás seguro? Y agradecer a todos Porque me hicieron llegar Bastante lejos con el momento Lo disfruté mucho Lo pasamos muy bien Lo pasamos muy bien Y nada Lo disfrutamos Que es lo más importante Espero que lo disfruten ustedes también Lo hayan disfrutado Y esperemos Más cosas Puedo terminarlo yo Terminlo mal Todo suyo ¿Puede ser con mi esposa? Pasala, pasala ¿Qué cosa? ¿La pelota? No La bolsa de bizcochitos Don Artur Bizcochitos Don Artur Exquisitamente Duros Hechos con 80% De revoque De obras De hospitales abandonados En ese Ojalá que nunca pare El día de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina la T Pero yo le pagué Pa' que siga la T Pa' que siga la T Pa' que siga la T Pa' que siga la T